La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, martes 20 de diciembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, El ángel le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día Por tu emisora católica La Voz de la Misericordia Quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González Hermanitos, lo más grande que podemos contemplar en la palabra de Dios es la fidelidad de Dios Sí, mis hermanos, fidelidad Dios siempre cumple sus promesas Aquella profecía de Isaías Muchísimos siglos atrás, antes de Cristo, se cumple Isaías le dijo, ajá, mira ajá La Virgen está encinta y dará a luz un hijo A quien le pondrán por nombre Emanuel Dios con nosotros El ángel Gabriel se presenta en la ciudad de Nazaret A una virgen A una pequeña doncella A una bella dama Llamada María Y le dice Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Dos características que el ángel Gabriel le da a María Primero, alégrate Porque estás llena de gracia Primera característica Segunda El Señor está contigo No digamos lo contrario de María Porque María es la escogida por Dios Y Dios le dice Y Dios le dice Regocíjate, alégrate, salta de júbilo Porque yo hoy te anuncio que estás llena de gracia Y que yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo María Qué hermoso es poder encontrar en la Biblia Estas hermosas características Y que María Les ha anunciado Que no tema Porque ha hallado gracia ante Dios Le vuelve a repetir Has hallado gracia ante Dios Y el niño que vas a concebir y dará a luz Le pondrás por nombre Jesús Él será grande y seré llamado Hijo del Altísimo María le pregunta ¿Cómo puede ser esto? Pues yo permanezco virgen El Espíritu Santo Ahí viene una tercera característica El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño que va a nacer de ti Será llamado Hijo del Altísimo Y el cierre de María es hermoso He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra María nos enseña tres cosas Ella escucha Ella atiende el llamado de Dios Ella obedece Que nosotros también Podamos contemplar en María Estas grandes virtudes Viva María nuestra madre Viva la madre de Dios Viva la reina Que está en nuestros corazones Que María te acompañe en todo momento Tu palabra es lámpara en mis pasos Y luz en mi sendero La Voz de la Misericordia 94.9 FM Presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia